Buenas noches, mucho gusto de la zona chica más Después de eso no hubo mi luz y ahora es alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro de ese incendio En tus ojos, deseas que te voy a olvidar en el león Esos días a tu lado me enseñaron que ver No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Me entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche de cierta Me entra en mi vida y yo te lo reino Hoy comencé por extrañar, pero cerca necesitarse luego Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Desde este tiempo no puedo mirar Tú me hablaste, me tocas y te viste mi ilusión Y quiero que se sueñe de mi corazón Entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche de cierta Entra en mi vida y yo te lo reino Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarse luego Entra en mi vida y yo te lo reino Entra en mi vida y yo te lo reino Sálvame ahora, abre tus brazos, duerme Te comencé por extrañar, pero en tus brazos ya no habrá noche de cierta Entra en mi vida y yo te lo reino Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarse luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarse luego Te comencé por extrañar